¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Vengo de una familia birracial o multirracial, en algún momento con ese pelo tuyo echaré también la historia. Mi madre, Elisa, no sabía peinar mi cabello y durante mucho tiempo yo usé alisado, hasta que un día, dando clases de programación neurolingüística para mis modelos, les contaba que había que abrazarse a lo que ellos no consideraban tan lindo de ellos, porque también les ayudaría muchísimo en esa actitud para modelar y para representar un personaje. Uno de mis alumnos me dijo, Profe, qué chévere, pero ¿cuándo usted se abrazará a su negritud? Aunque yo consideraba que estaba abrazada de mi negritud desde muy chiquis, me di cuenta que me faltaba algo y era vivir el proceso de ser yo sin modificar absolutamente nada de mí. Entender que ser negro también es comprender el proceso del cabello y decidí hacer mi transición. Creo que fue lo mejor que hice, estoy muy orgullosa de haberlo hecho y aunque no es fácil, psicológicamente hablando, es un proceso como aprender a caminar. Es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!